Personalmente la colega informó la situación y a partir de ese momento se fue trabajando institucionalmente, se comunicó a las autoridades de educación inmediatamente y también hice una llamada al hospital, al área de vías respiratorias. En ese momento me atendió la doctora Leila Mansur, que bueno, me explicó que las medidas, porque le digo, bueno, nosotros como educadores, estas son situaciones que nos exceden nuestro ámbito de competencia. Bueno, y las medidas que hay que tomar son las que, bueno, yo he transmitido hacia el interior de la institución, que sobre todo no es una cuestión que alarme. Nosotros entendemos que en otra época esta enfermedad, sí, bueno, producía otro impacto en la población, pero que hoy día hay otras, está el caso absolutamente bajo control, con el tratamiento correspondiente, de modo tal que la profilaxis, digamos, que hay que hacer es un conjunto de medidas generales a tener en cuenta en todo edificio en el que concurran muchas personas y en esta época del año, en que viene el invierno, en que por ahí están los alumnos muchas horas en clase. Entonces las medidas son esas, airear los espacios, que se oxigenen, si hay entrada de sol, mejor, eso fue lo que ella me dijo por vía telefónica. Y si hubiera algún caso de gente que tuviera resfríos prolongados en el tiempo, por más de 21 días, de tos, de catarro, bueno, sugerirle que asista a un centro de salud por una sospecha, la autoridad médica es la que da los diagnósticos. Incluso ustedes se emitieron un comunicado interno que incluso, bueno, hasta capacitación van a hacer, porque me lo contaban. Sí, yo posteriormente me comuniqué con la jefa del nodo de salud y no solo eso, sino que también lo hice por nota, donde le solicito a las autoridades del área de salud el protocolo de actuación porque, insisto, yo he pedido tanto, bueno, el asesoramiento correspondiente, ¿no? Y siempre fue el mensaje este, ¿no?, de no alarmarse, tomar las medidas y me puse a disposición de las capacitaciones, asesoramiento, la información que nos puedan brindar y en eso estamos, pronto a concretar una fecha para ir trabajando con el personal de servicio, con los asistentes escolares.